En el programa de hoy visitamos las Islas Cícladas, en Grecia, concretamente una isla muy pequeñita que se llama Koufoudisia. Paseando por la isla hemos encontrado una casa maravillosa, vamos a ver quién vive ahí. Hola, buenas. Hola, muy buenas, bienvenido a mi humilde morada. Bueno va, venid, os enseño la casa. Dimitri, asegúrate de que solo pasan cámaras. Este Dimitri es infalible. Bueno, Don Ruggiret, ¿y esta casa? Bueno, tengo fama de ser el mejor atracador de bancos de los santos y bueno, pues uno puede permitirse estos lujazos. Bueno, esta casa es un poquito aislada, ¿no? ¿Cómo llega hasta aquí, señor Ruggiret? Bueno, con mi capital es muy sencillo, ¿no? Tengo mis jets, mis yates, mis Ferraris. Y a unas malas robo un helicóptero del helipuerto y tiramos. Bueno, pues esta casa es muy bonita. ¿Por qué no la vemos un poco por fuera y luego entramos a dar una vuelta? Me parece muy bien. Bueno, pues empezamos por la piscina, ¿no? Es una maravillosa piscina de 100 metros cuadrados con doble altura y una cascadita incluida. Y bueno, lo más maravilloso de esta piscina es que mientras te bañas tienes unas vistas impresionantes de Kofunishi. Sí que son bonitas, sí. Bueno, si te parece, vamos a la barra, que es lo que más me gusta y nos servimos una copita. ¡Hombre, por qué no! ¡Vamos! Esta es mi maravillosa barra. Si quieres pongo un poquito de música de ambiente para empezar. ¿Quieres unos chupitos? ¡Hombre, por qué no! Tengo mi neverita. ¿Qué es un licor griego? Sí. Un licor de los buenos. ¿Un traguito? Claro, ¿por qué no? Y hacemos un chinchín, ¿no? Bueno, por la casa y por Grecia. ¡Qué bueno que está! ¡Joder! Ya se me ha bebido todo el licor en cámara. ¡Vaya coborza que ha pillado! Bueno, pues detrás de uno de los dos chalets que tengo aquí, tenemos esta maravillosa barbacoa para hacer fiestas con mis amigos. Y bueno, venid y os voy a enseñar mi zona magnífica de fiesta. O sea, es inigualable. Bueno, y esta es mi zona de relax después de un buen atraco. Bueno, si os parece, vamos a pasar al interior de la casa. ¡Ostras, mirad! Si está ahí mi yate aparcado. Es bonito, ¿verdad? Bueno, pues como en el GTA no había yates, tuve que comprarme uno por 50 millones. Tiene el retrete recubierto de oro. O sea, es una maravilla. ¡Vamos! ¡Jolín, Ruchirep! ¿Vives como un príncipe, eh? La verdad es que sí. ¡Hombre, don Ruchirep! ¡Qué bien está aquí, ¿no? ¡Hombre, es lo que tiene estar deslumado en un soja de piel de canguro, ¿no? Es importado de la mismísima Australia. Bueno, os voy a enseñar un poquito la casa. Tengo dos casas iguales, una delante de la otra. Pero como que son iguales, os voy a enseñar tan solo una. Venid un poquito por aquí. ¿La otra casa es de los criados? No, no. Las dos para mí. Los criados duermen fuera en las casitas del perro. Y aquí tengo mi magnífica cocina, la cual nunca uso porque, como veis, siempre... Siempre pido comida. ¿No le gusta cocinar, señor Ruchirep? No, para nada. A unas malas llamo a alguna criada que tengo por ahí y que me haga algo. Pero normalmente como comida basura, ¿no? Tiene una vida estupenda, señor Ruchirep. Sí, y ya verás cuando bajemos. ¡Oh, yeah! Esto es magnífico. Sí, bueno, tengo mi gimnasio personal, mi mesa de ping pong, ¿no? Como veis aquí tengo unas pesitas. Me hacen un poquito chino a raíz, ¿no? Yo ya tengo un brazo ya para levantar. Se te ve fuerte, se te ve fuerte, sí. Gracias, gracias. Pero suele decir... No necesitas mucho. Mi mesa de ping pong profesional. Tengo aquí mi máquina de correr, mi máquina de brazos y piernas, abdominales... Es fantástico. Y bueno, bueno, se me ha olvidado deciros que la casa en total tiene 12 habitaciones. O sea, aquí cabe un montón de gente. Así que vamos ahora a la guinda del pastel. Bueno, después de un buen jamán, toca una buena sauna. ¿Nos deja pasar aquí a la sauna con usted? No, sin el permiso de mi insegurata. Dimitri, ¿lo ves bien? Se vive como un dios. O sea, si tienes dinero, tienes gloria. Y yo, gracias a Dios, soy youtuber. Claro, es que no me importaría cambiarme por usted. Mi vida es única e incluso mis seguretas tienen suerte de Dimitri y a veces le dejo mojarse los pies. Ahora que me han enterado el calor, vamos un ratito a la piscina. ¡Oh, qué bien se está en la piscina, ¿no? Estas son mis chicas, Machinima y Agüesomenes TV. Las ha pagado el partner. Bueno, señor Rusirrep, ha sido un placer pasar el día con usted. Espero que en otra ocasión nos podamos volver a ver. En otra ocasión, creo que no va a poder ser. Sabéis demasiado sobre mí. Dimitri, encárgate. ¡Tá! ¡Joder, si da! ¡La ha matado! ¡Venga, vamos, que os enseño la casa! Dimitri, asegúrate de que eso... Estos, uno, ya. Bueno, va, vamos, que os enseño la casa. Bueno, va, que os enseño la casa. Dimitri... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!